Luna TV con el pueblo Estamos de vuelta aquí en tu canal y en tu programa favorito, Luna TV con el pueblo Y tomo yo la iniciativa de la palabra, porque yo sé que hay muchos que están pendientes a la noche de hoy Porque, ¿qué te digo? Durante todo el día de este lunes, he estado sonando por ahí algunas malas y buenas lenguas Hablando de un tema que tiene que ver con mi persona Y empiezo diciendo que uno dice que hay cosas que no te pasan o que tú no haces hasta que te pasan Y pues mañana tengo el placer y la dicha de que el Señor me dé la salud de cumplir 34 años Y por primera vez Son buenos 34 Sí, y por primera vez me veo envuelta en un escándalo judicial ¿Tú sabes lo que es, David? Sin usted buscarlo Sin buscarlo Sí, yo sé que mucha gente está esperando eso Y lo hago público porque uno se debe a ese público que lo está mirando Y ya yo sé que lamentablemente en contra de mi voluntad anda una gran cantidad de videos y notas de voz De unas ofensas que se me hicieron a mí, a mi persona, Alfonsina Honoret Ahí pueden ver la denuncia que próximamente se va a estar convirtiendo en una querella oficial y formal en contra de la persona El antisocial, porque esa es la palabra que debo utilizar para definirlo Que utilizó palabras obscenas, hirientes para ofender a Alfonsina Honoret Y yo no quiero hablar por Alfonsina Honoret Porque yo soy una sola, yo quiero hablar por todas las mujeres Que todos los días quieren callarnos con ese tipo de ofensas Y que se sepa que no soy la primera persona que tiene inconveniente con ese muchacho Hay otras damas, también jóvenes, políticas, igual que yo Que simplemente no tomaron la iniciativa y yo lo hice por ellas Porque había que marcar un precedente En el caso que te ocupa de las ofensas que él profirió en esos grupos que ustedes comparten ¿Tiene que ver algo con asuntos personales, particulares o políticos? Políticos Diferencias políticas ¿Cómo te digo? Lo que tú sabes, inicialmente siempre se envían los comentarios Que nosotros hacemos aquí en este programa y en otros programas que yo participo Y siempre, usualmente los comentarios, esta loca vieja si habla plepla, si habla M Cosa a lo que yo no le prestaba atención Porque cuando uno está en la comunicación sabe que hay un grupo que te va a amar Como hay otro que te puede odiar Y que te odia por sí Y tú tienes que estar preparado para eso y eso no puede afectarte Sin embargo, la cosa se fue a más Mira cuál fue el problema David Pasó a otro plano No, el problema fue que ese joven parece que hizo una amenaza hacia los opinadores en ese grupo público Alguien le hizo un screenshot y lo envió hasta el canal Luna TV Automáticamente, y yo le puedo dar el beneficio de la duda de que pensaran que tal vez fui yo Porque yo pertenezco a esta plataforma grandiosa llamada Luna TV Automáticamente, automáticamente me culpan, yo digo no, no fui yo Ahora si hubiese sido, si yo lo hubiese visto antes lo mando yo, se lo dije a sí mismo porque son mis amigos de los que ustedes están hablando y amenazando Bueno, pues por ahí empezó una persecución Y si la mamá estuviera viva se hubiera muerto en esta ocasión De verdad, te lo juro Y espero que eso no llegue a los oídos de mi papá Porque no quisiera saberlo y mi esposo no quiere saber la indignación Ya que esa persona también retó a mi esposo, un hombre de bajo perfil Un hombre que lo que hace es trabajar, que ustedes no lo ven en el medio de nada Retó a mi esposo a pelear Y hablo de Rodolfo Mercado Un hombre, el cual para mí es lamentablemente alguien más Ni siquiera de tu entorno Ni siquiera de mi entorno, simplemente que los comentarios que se hacen aquí en Luna TV ¿Qué hace Alfonsino Noret? ¿Qué hacen las mujeres? Porque te repito, hay una fijación especial con las mujeres Porque cada vez que él tiene problemas es con mujeres Tengo a otras amigas que simplemente no tomaron acción legal Él siente fascinación entonces con enfrentar a mujeres Con enfrentar a mujeres E insultar a mujeres Él, y no quiero mencionarlo porque mi intención no es manchar a nadie Ni poner a nadie que no esté en este problema Mi problema es con Rodolfo Mercado Sin embargo, él utiliza como un recurso decir Que a él le va a ir bien porque él tiene el apoyo del señor Andrés Cueto Ajá Claro que Andrés Cueto, que ese es su papá El mejor del mundo Como hay notas de voz ahí que él dice Ese es mi papá, el mejor del mundo El mejor Andrés Cueto Puede que sea para él lo mejor del mundo Pero no lo puede utilizar para meterle cuco a nadie Entonces yo quiero hacerle un llamado al señor Andrés Cueto Que como yo un día empezó una carrera política Que como yo un día empezó a ir a los medios Que como yo un día empezó a construir algo No deje que le dañe su trabajo señor Andrés Cueto No deje que le dañe su trabajo No permita que una persona de ese nivel Que usted lo sabe mejor que yo Porque lo con eso yo tengo un nivel muy bajo Le daña lo que usted viene construyendo hace muchos años No permita usted Que ese señor siga maltratando mujeres Yo repito Esto no nada más no es por Alfonsino Honoré yo soy una Yo soy una de las tantas que él ha ofendido ahí Y yo soy una de las tantas que él habrá ofendido En toda su vida Y las que le faltarán por ofender Si no se le pone un stop Y yo quiero Que usted señor Andrés Cueto Permita que el ministerio público Actúe de manera independiente Como tanto pregona este gobierno Y que se haga justicia con este caso Hacia Alfonsina Honoré Y hasta todas las mujeres Porque yo soy la representante De todas las mujeres Que ese misógino Ha maltratado durante este tiempo Yo tengo un año aguantando bajezas de ese señor Yo tengo un año escuchándolo Y no le contestaba Porque al final Yo no ganaba nada Yo lo que hacía era ponerme a su nivel Si me ponía a discutir Pero ya se pasó de las rayas Trascendió ya Amanazó con enviar a una hermana de él A darme golpes aquí A la calle San Luis Con carrera A Luna TV Y yo tengo hijos Y yo tengo una familia Por la que tengo que velar No es por temor a nada Porque imagínate No es que uno sea temeroso Es simplemente que uno es prudente Mi papá me enseñó El arte de la prudencia A mí y mi familia Hay que ser prudente La mayor parte del tiempo O todo el tiempo Y por prudencia Yo estoy yendo A los términos correctos Que son los legales Así que yo espero Que usted Y todo el equipo Que le acompaña Señor Andrés Cueto Se mantenga al margen De esto Y que deje Que el señor Rodolfo Mercado Alias Popo O Popó No sé cómo es Eche su pleito solo Tal cual él lo hizo Por ese grupo Que así como él tuvo La valentía Como tuvo No quiero decir la palabra La bajeza De ofenderme De la manera más vil Señores Porque es que si ustedes Pudieran escucharlo Yo estoy seguro Que se sienten Igual que yo Impotente Porque yo lo que siento Es impotencia Yo espero que ustedes Lo dejen solo Que él pueda responder Solo Y al señor Rodolfo Nos vemos en los tribunales Como debe ser Como debe ser En asuntos como estos Cuando trascienden Lo meramente político Las diferencias De ideas De criterios De opiniones Cuando se trasciende esto Ya pasa a otro plano Se va a lo personal Y eso hay que dirimirlo En los escenarios Que las leyes Disponen Que es el ministerio Público Que se hagan las investigaciones Y que la justicia Disponga Nosotros Nosotros José García David Lantigua De los opinadores Que ya hemos sido Amenazados por él Así es Que ya me han hecho Comentarios Aparte de los que él hizo En ese grupo Que no es de ahora Al igual que ha estado Amenazando a Roberto Tineo Durante años En esos grupos De discusiones políticas Y no le hemos hecho caso Pero ya trasciende A lo personal Con Alfonsina En el caso nuestro Todavía no he recibido Ninguna nota de voz De él Decirle a él Que conozco Su pasado Que conozco Su pedigris Su abolengo Su procedencia Que sabemos Que es de un barrio Que le quiere meter Cuco a la gente Así porque Nosotros somos Supuestamente son peligrosos Nosotros somos De barrio también Yo tengo 37 años Que llegué De la Romana Al Ensanche Bermúdez Que me terminé De criar En las calles Del Ensanche Bermúdez Verdad Que estudiando Trabajando Me forjé Un futuro Estudiando Dos veces En la universidad Pero salí Del barrio Pero ese barrio Vive en mi también Yo lo tengo ahí Para cuando sea necesario No le temo A ningún hombre No busco Enfrentamiento Físico Con nadie Pero yo me sé Defender Y yo sé Que donde compran Venden Y yo sé Donde buscar Y a quienes llamar Como ellos también Quieren que le meten Cuco Muchos fascinerosos Que rodean Al incumbente Que hoy dirige De norte Los cabezas calientes De la parte baja De Santiago Que sepan Que donde ustedes Se criaron Con el tigraje Nosotros también No tenemos Nada que esconder Ni nada que temer Hacemos Nuestros comentarios Nuestras críticas En el orden De lo político Y de lo público Los asuntos personales Y particulares De los incumbentes De los funcionarios Y políticos No lo tocamos A mi no me interesa Con quien vive O convive Un funcionario Eso es problema De él Ahora Si es un incumbente Si está administrando La cosa pública Si se desenvuelve En el mundo político Va a recibir Críticas de nosotros Si no lo hacen Bien Porque esta es Nuestra profesión Por elección No nos la impusieron Así es Elegimos Este sacerdocio De comunicar De informar De instruir Con este instrumento Que es el micrófono Basados Siempre en la verdad Y con la frente En alto Y la ética La ética La transparencia Y la objetividad No la imparcialidad Porque cuando le dicen Que son imparciales Eso es mentira Objetivos Porque todos tenemos Nuestros cariños Así es Nuestras preferencias Pero también Pero no perdemos La objetividad La objetividad Por encima de todo Pero también No le tememos A nadie A nadie Porque el hombre Nace un día Y muere otro Así es No hacemos maldad Pero no permitimos Que nadie trate De hacerla con nosotros Así de sencillo Y quiero que esto Quede como un aprendizaje Que la clase política Y que la sociedad En general entienda Que las mujeres Como todos los seres humanos Deben respetarse Merecen respeto Pero demasiados años Demasiadas mujeres Demasiadas muertes Demasiadas luchas Se han librado Se han librado En este planeta Para que la mujer Pueda tener derechos Palabra Como para que Se le permita A un cualquiera Venir a callarnos Y sobre todo Que hay que puntualizar esto Los políticos Deben entender Que son escogidos Por el pueblo Que son nombrados allí Y que son ave de paso Usted no es Eterno Perenne En una función pública La libertad de prensa Debe prevalecer Usted debe Respetar Está consignado En la constitución De la república Y el PRM Cuando era PRD Aportó Tanta sangre Dios mío A la libertad de prensa A la libertad de expresión De este país Y pensar que ahora En manos De Luis Abinader Y de los PRM Estas Cada día A nivel internacional En las mediciones En los rankings República Dominicana Sigue bajando En puestos ¿Por qué? Porque La prensa Se siente Perseguida En República Dominicana Porque hay Una nueva ley Mordaza Que el presidente De la república Luis Abinader Proclamó ya Que ya es ley Que ya le están estudiando Para modificarla Pero es ley Se puede aplicar Nos quieren perseguir Nos quieren callar Y no lo vamos a permitir No lo vamos a permitir No se lo vamos a permitir Ni a Luis Abinader Ni a Rosa Santos Ni a su hija Ni a la hermana Del presidente Que nos está demandando Y que el próximo viernes Estaremos ahí En el palacio de justicia De Santiago Con la frente en alto Porque vamos a defender Hasta con nuestra vida Nuestro derecho A decir lo que pensamos El derecho a la opinión No nos van a callar Ni Rosa Santos Ni Andrés Cueto Andrés Burgos Ni Romina Ni la hermana La hermana del presidente Luis Abinader La nieta de Rosa Santos Nos va a callar Seguiremos aportando Desde nuestra humilde tribuna Que es Luna TV Con este micrófono Que Dios Nos da la oportunidad De utilizar Para decir la verdad Vamos a la pausa Regresamos en breve Volvemos Luna está al aire Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo ¡Luna TV! Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV